Yo soy Juan Páncer, también director del Archivo Nacional de la Musica Rock, que tengo la imagen exclusiva de Piedra Roja, donde todo el honor de tocar con el grupo Lágrima C, que fue el primer grupo. Y esa experiencia que logré recrearla yo en el Archivo Nacional, que es único en Chile, se ha traducido con Gary y con otro amigo que éramos compañeros de colegio en esos años. En esta experiencia de historia, años y vida, traducido esto como tal, para mí es realmente bonito porque es parte de la historia de Chile. Yo creo que eso es lo medular de esto.